Hola niños, hoy vamos a ver que hacen en el parque de atracciones Ryder y Katie, nuestros amigos de la patrulla canina. Ya sabéis que si os gustan mis vídeos podéis darle a me gusta y no os olvidéis de suscribiros a mi canal. Fijaos, Ryder y Katie se han acercado a un puesto de helados de Minnie Mouse. ¡Qué buena pinta tiene todo! Katie, ¿de qué te gustaría tomar el helado? No sé, me da igual, lo que prefieras tú. Si queréis puedo haceros una supercopa con muchos sabores. ¡Mmm, qué buena pinta! ¿Qué te parece Ryder? Por mí estupendo. Pues vamos a hacer una supercopa de helado para Ryder y Katie. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mmm! ¡Qué buena pinta tiene el helado de Mimi! ¡Mmm! ¡Wow chicos! ¡Qué helado más grande ha hecho Mimi! ¡Aquí tenéis vuestro helado! ¡Todo vuestro! ¡Vaya Mimi! ¡Pero lo has hecho muy grande! Aquí tenéis unos tenedores para poder comer el helado. ¡Mmm! ¡Fijaos qué helado más grande les ha hecho a Katie y Ryder! Pues vamos a dejar a Katie y a Ryder comiendo su helado. Ya sabéis que si os ha gustado mi vídeo podéis darle a me gusta y no os olvidéis de suscribiros a mi canal. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!